Buenas tardes a todos, autoridades, colegas, amigos y amigas. Estimado director de la Fundación BBVA, estimado Paco Marcellán, presidente de la Real Sociedad Matemática Española, queridos hermanos, queridas hijas y querido Javi. Estas breves palabras no pueden ser otras que expresaros mi más profundo agradecimiento. Gracias a la Fundación BBVA por implicarse en potenciar la investigación y el avance del conocimiento tan necesario para el progreso de nuestra sociedad. Gracias a la Real Sociedad Matemática Española por movilizar un conjunto grande de personas que dedican generosamente su tiempo en visibilizar la enorme importancia e utilidad de las matemáticas. Mi agradecimiento se convierte en orgullo al haberme permitido formar parte de ella. Agradecimiento y orgullo. Mirad, cuando yo pienso en mis padres siento realmente orgullo de ellos. He sido muy afortunada al nacer en una familia con unos principios y valores éticos que respiré como quien respira el aire. En crecer junto a cinco maravillosos hermanos a los que nos inculcaron el valor del esfuerzo y con los que hoy me une una gran complicidad. Siento orgullo de mi marido, compañero de mi vida, colega de profesión y mi más absoluto apoyo incondicional tanto en lo personal como en lo profesional. Y siento un inmenso orgullo de mis hijas cuando las veo volar buscando el camino en la vida que les conduce hacia lo que les apasiona, cuando las veo luchar contra sus miedos con decisión y valentía. La verdad es que no he encontrado mejores palabras de agradecimiento que expresaros públicamente mi enorme orgullo. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a mis profesores, mi director de tesis, Joan Cerda, mis colaboradores y mis estudiantes, todo lo que de ellos he aprendido y que ha sido muchísimo. Y también quiero manifestar la enorme tranquilidad que siento al ver a estos jóvenes y brillantes investigadores con los que hoy comparto este emotivo acto y que son el futuro de nuestro país. Los miro y pienso. Algo habremos hecho bien los de mi generación cuando hemos sabido formarlos. Os deseo de todo corazón que vuestro éxito continúe y que dentro de unos años, realmente muy pocos, cuando cojáis completamente nuestro testigo, nos hagáis sentir esa tranquilidad del deber cumplido. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.